Están presentando esta noche en Coronel Dugratti y allí se van para Villa Ángela Mañana van a estar en la Estudiantina de Barranqueras a partir de las 10 de la mañana Todo el ritmo, toda la música para voz de los originales Ahí va, lo nuevo de los originales a toda la gente de Dugratti junto a Gisela estamos esta noche y a la gente de Villa Ángela Fantástico, bailable ¡Sau! Lástima, simplemente recordarte parecía tan fácil olvidarme de ti Mentira, que no estás que te quedaste aferrada a mi vida voy adentro de mí Viste por concluido nuestro amor cuando dijiste que en ti no estaba yo y con primera que fue tu decisión que ya no había calidad para mí en tu corazón ¿Por qué no te quemaste la manía? ¿Por qué dejaste adentro tus recuerdos? ¿Por qué lo hiciste amor? Si tú sabías así se cierta cuánto te quería me canso en tus caíces en mi pecho ¿Cómo quieres que ser en mis heridas? Si cada quinto vuelvo a recordarte si tu pasión alguna me lastima Ahí va El dolor nuevo de los originales para todos los amigos Así a la gente de Barranquera aproximadamente a las 10 vamos a estar ahí en la estudiantina ¡Sau! Esta noche Coronel Durratti Esta noche Villa Ángela Los originales La semana Simplemente recordarte parecía tan fácil olvidarme de ti Mentira que no estás que te quedaste aferrala a mi vida voy adentro de mí Dice por concluido nuestro amor cuando dijiste que en ti no estaba yo y comprenderá que fue tu decisión que ya no había cabida para mí en tu corazón ¿Por qué no te quemaste el alma mía? ¿Por qué dejaste adentro tus recuerdos? ¿Por qué no hiciste amor si tú sabías más insuciada cuánto te quería dejaste tus raíces en mi pecho ¿Cómo quieres que cierren mis heridas? Si cada que yo vuelvo a recordarte si compasión alguna me lastima ¿Por qué no te quemaste el alma mía? ¿Por qué dejaste adentro tus recuerdos? ¿Por qué lo hiciste amor si tú sabías así se cierren a cuánto te quería? ¿Por qué no te quemaste en tus raíces en mi pecho? ¿Cómo quieres que se den mis heridas? Si cada que yo vuelvo a recordarte si compasión alguna me lastima Ahí va Lo nuevo para todos los amigos Buenísimo Originales Bienvenido ¿Cómo te va Marcelito? Todo bien Gracias a Dios trabajando Gracias a Dios y gracias a vos Muchísimas gracias Bueno Le vamos a decir a la gente que esta noche va a estar en Coronel Dugrati junto a Chisiela también Así es Le vamos a mandar un saludo grandote a nuestro querido amigo Germi Para Germi entonces que debe estar mirando Me está mirando seguro Bueno esta noche van a estar en Coronel Dugrati y por supuesto también van a estar en Villanque fantástico bailable Mañana a partir de 10 y media más tardar a las 11 de la mañana van a estar animando la estudiantina de Barranqueras la estudiantina de Barranqueras también va a estar Chisiela y también van a estar los rancheros esto es en Barranqueras ellos van a estar cuando más tardar 11 de la mañana ahí en la estudiantina de Barranqueras esta noche Coronel Dugrati y también en Villa Ángela continúan aquí Ya venimos y pasó por ahí Originales la ciudad de Barranqueras Pero ya desde hoy puedes irte, ya no quieres seguir a tu lado No da, ¿qué más da? Si hasta ayer vivía sin ti No da, ¿qué más da? Si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila y no te preocupes morir Me acostumbraba a todo sin llorar ni reír Esa, mañana, esa la gente de Barranqueras Sí, baila, originales, así No hay tiempo perdido, caminando en tres minas Sin lograr convencerte que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida, aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte, ya no quieres seguir a tu lado No da, ¿qué más da? Si hasta ayer vivía sin ti No da, ¿qué más da? Si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila y no te preocupes morir Me acostumbraba a todo sin llorar ni reír Puedes irte tranquila y no te preocupes morir Me acostumbraba a todo sin llorar ni reír Ahí va, son los nuevos de los originales Aquí, son los amigos de Quena San Martín Mamá del Indio, Roca La gente de Colorado Formosa, Villa Paña, Los Creces Todos los amigos de ahí Grande, grande, originales, no se me vayan, eh No se me vayan esta noche en Coronel Dugrati Junto a Gisela Y también van a estar en Villa Ángela Mañana, a partir de las 11 de la mañana La gran estudiantina en Barranqueras Ahí van a estar los originales